¡Casi 8.000 metros de bandera con los tradicionales colores blanco y rojo le permitirán al millonario de Núñez ingresar al libro Guinness de los récords como el club de fútbol con la bandera más larga del mundo. Sos el que pensó, el que inventó, el mentor de todo esto. Contame un poquito cómo nace y el sentido de este banderazo. Bueno, Nacer nace, tenemos habitualmente reuniones de trabajo y siempre tratamos de hacer cosas para solos, algún proyecto en especial tanto a nivel institucional como en las disciplinas deportivas o en este caso que es algo más pasional y es para los hinchas en general de River. La idea, nosotros somos un grupo de hinchas fanáticos de River y en un momento que el club no estaba muy bien queríamos ver algo que una a todos los hinchas de River que estábamos muy divididos, todos muy dolidos y bueno, dijimos, ¿qué puede ser algo que nos una a todos? Y se nos ocurrió la idea de hacer una bandera que es lo que nos une a todos, los colores de River. Y bueno, empezamos con eso, empezó la gente, lo largamos por las redes sociales y la gente empezó a donar tela. Todos los hinchas de River venían, donaban un metro, 20 metros y nosotros lo que hacíamos es unir los pedazos de bandera. Queríamos unir las dos canchas, que es la antigua, la que está acá que antes era el Vera Itagli que firró el corte Itagli con el Monumental. Hernán, contame, acá vemos una máquina de coser, parece una singera antigua. Claro, bueno, la historia de esta máquina es así, cuando arranca el proyecto dijimos, bueno, empezamos a recibir bandera, pero la llevamos a un par de casas de nosotros que las cosían las novias, las esposas, pero no daban abasto. Entonces de repente se acercó un grupo de hinchas de Zárate que dijeron, mirá, nosotros te podemos coser gran parte de la bandera. Y nada, y arrancaron, los fanáticos de River de Zárate la tunearon y arrancó, y fue uno de los talleres principales. El sentido de esto fue unir a toda la familia riverplatense. Hoy River realmente es el que tiene la más larga, está certificado por el escribano, 7.829 metros con 74 centímetros. Nació esto a partir, o esta idea a partir de enero, febrero de este año, a comienzos del año, y hoy parió. Pero hoy realmente nueve meses después podemos disfrutar y decir que River tiene la bandera más larga, hecha por todos los hinchas de River. Esto entiendo que no tiene connotaciones políticas, el club no está metido en esta organización. Ni el club, ni ningún grupo político en especial. Siempre hay un organizador, en este caso el motor de todo esto fue el Frente Ángel Labruna, pero quisimos quitarlo al frente de todos lados y convocamos a todos los grupos políticos, a todas las agrupaciones, a todos los movimientos que vengan y que colaboren, porque necesitamos la colaboración. Un solo grupo jamás podría haber hecho semejante movida que cada vez ya ni se ve a dónde termina en la calle la cantidad de hinchas de River que vinieron a desplegar esta bandera. Vos mirá a la gente y decís lo que ha movilizado River. Esto surge en la B. Hoy es festejando el día del hincha de River. Y va a haber más de 20.000 o 30.000 hinchas que quieren colaborar y han venido del extranjero, han venido del interior con su filial y todo eso. ¿Te das cuenta por qué nos dicen el más grande? ¡Arriba papá, arriba!